Música Una práctica fundamental en el cultivo del tomate de árbol es la poda, pues se obtienen plantas de menor altura, fuertes y con buena estructura. Existen tres tipos de podas que se manejan durante todo el ciclo del cultivo. La primera de ellas es el descogolle o la poda de formación. Luego de dos meses del estado en la planta en campo, se procede a hacer el descogolle. Consiste en romper algo que se llama la dominancia pical de la planta. Es la primera rama y es la que lleva como el direccionamiento de la planta, es decir, la estimula a crecer verticalmente. Si nosotros no descogollamos la planta o no le hacemos esta poda de formación, la planta va a alcanzar alturas de cuatro metros o incluso más y esto la hace de difícil manejo en campo. Cuando hagamos esta práctica es necesario sellar esa heridita que queda con un caldo bordelés, por ejemplo, y eso impide la entrada de patógenos, de hongos u otros agentes que puedan enfermar la planta. La segunda poda que se realiza es la de mantenimiento. Retiramos todas las ramas, las hojas y los frutos, bien sea porque están afectados o porque son improductivos. Una rama improductiva, una rama que no produce fruto, es una rama que es una carga extra para la planta. Entonces vamos a quitar esas ramas improductivas y esto va a estimular el crecimiento de otras ramas nuevas que sí van a ser productivas y que van a ser sanas. La poda de renovación consiste en cortar prácticamente las ramas productivas, pero que han llegado ya a un ciclo de senesencia. Senesencia es decir, se nos envejeció el cultivo, se envejeció la planta, porque ella también cumple un ciclo vital. Cuando la planta envejece es necesario hacer esta poda, se debe hacer más o menos a 30, 40 centímetros de la base del tallo. Y esto permite generar nuevas ramas, una nueva copa productiva y de alguna forma vamos a alargar la vida útil del cultivo. A los tres meses se lleva a cabo una práctica llamada maneado. Esta consiste en unir con delicadeza los dos tallos principales a una altura aproximada de 50 centímetros, utilizando una tira elástica. Esto ayuda a darle firmeza al árbol y evita que el viento lo derribe. Estas plantas ya tienen entre cuatro y seis meses aproximadamente, tiempo en el que necesitan la implementación de labores que son fundamentales para su desarrollo y sostenimiento. Encontramos que vamos a hacer la ampliación del plateo, incorporando también la materia orgánica. ¿Con qué fin se hace esto? Con el fin de suministrarle al palo, que la raíz trabaje y obtenga más nutrientes para el desarrollo que tiene la planta. Porque en esta etapa es donde se empieza a difurcar y donde empieza a aparecer la flor y por ende el fruto, el cuajamiento del fruto. Cuando hacemos podas adecuadas, podemos reducir los costos por tutoraje. Porque recordemos que la planta de tomate es un arbusto que es muy quebradizo. Y cuando ella se carga de frutos, es muy probable que el peso de los frutos quiebre las ramas. Y no queremos eso, debemos anticipar esta situación para hacer un adecuado manejo. Por ejemplo, ponemos seis fibras para ponérselo al tutor. Seis fibras las ponemos así, que nos queden doce puntas. Le hacemos este nudito, lo metemos acá, apretamos bien. Para cuando el palo esté pesado, no se nos vaya a bajar la fibra, hay que apretarlo bien. Y luego, le buscamos el lado al árbol. Y vamos a amarrar las ramas periféricas de la planta y vamos a hacer como una especie de sombrilla. O sea, cada rama amarrada se va a anillar. Se le va a hacer una especie de anillo en la parte superior y el amarre va a quedar muy similar al embarillado que tiene una sombrilla. Y eso se va a fijar al aguado a que hemos puesto, que es el tutor como tal. Esto ayuda a la planta a sostener la cantidad y el peso de los frutos, evitando pérdidas por desgarre de las ramas. Es importante tener en cuenta que las labores culturales oportunas y adecuadas representan un alto porcentaje en el éxito del control fitosanitario.